Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Líderes pecuarios de la UNA, la Amej y la Upormex estimaron que el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania podrían acentuar el alza de precios en las materias primas, incrementando los costos de producción en la ganadería, la bicultura y la porcicultura. Aseguraron que esto puede derivar en dificultades operativas en las granjas, principalmente en unidades de mediana y pequeña escala, lo que puede traer un aumento en el costo para el consumidor. Con el objetivo de analizar las necesidades y áreas de oportunidad para impulsar el consumo de carne de cerdo, desde el Instituto Mexicano de la Porcicultura organizaron un encuentro entre la Upormex y el OIRSA para establecer acciones en temas de bienestar animal. El planteamiento sectorial surgido de este foro virtual contempla adoptar los estándares de la OIE de acuerdo con los objetivos de producción a nivel nacional. Reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que durante enero la balanza agroalimentaria de nuestro país se mantuvo superhabitaria en más de 750 millones de dólares. Esto reflejó un crecimiento interanual del 15.5%. Los datos reportados por el Banco de México y retomados por la consultora especificaron que el valor de las exportaciones e importaciones en ambos casos se alzó en poco más de 17%, cerrando en 3.644 y 2.888 millones de dólares respectivamente. Representantes del IMP se reunieron con autoridades y porcicultores del estado de Iowa. El objetivo detalló el director del Instituto Mexicano de la Porcicultura, Mauricio Pérez Isosa, fue buscar coincidencias para fortalecer a la porcicultura mexicana en rubros como el sanitario, el consumo de la carne de cerdo, las regulaciones ambientales e inclusive el bienestar animal. El directivo también destacó la importancia de la producción de cerdo en Iowa al haber comercializado casi 48 millones de cerdo en 2018. Jesús Huerta, presidente de la ANATIF, aseguró que para impulsar el crecimiento de la industria cárnica mexicana es necesario que las empresas garanticen la inocuidad de sus producciones. Por ello reconoció el esquema de certificación Safe Quality Food en el que participa nuestro país en conjunto con Estados Unidos, Canadá y Australia, ya que promueve la productividad y competitividad entre los negocios para asegurar el abasto a los consumidores de bienes de la más alta calidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.